Los jugadores del club sureño se mantienen trabajando con normalidad en el estadio municipal Pérez Celedón. Según confirmó el departamento de prensa, en el caso del equipo se mantiene todo igual, ya que este cantón está en alerta amarilla y por lo tanto no existen hasta el momento restricciones diferentes. Por ello, los guerreros del sur continúan trabajando bajo el mando de su técnico Johnny Chávez en la segunda semana de pretemporada.